Hello chicos, espero que se encuentren muy bien ustedes y su familia. Pues entonces en esta ocasión trabajemos la página 7071, la evaluación de la unidad 1. Entonces consulten los temas que se encuentran en dicha unidad. Ahora bien, de la misma manera que hicimos con la evaluación de la unidad 4, leamos por favor la pregunta y sus posibles respuestas y la respuesta final la marcamos en este cuadrito. Y de este es el que vamos a enviar la foto debajo de esta publicación. Por favor, lo más importante es de que ustedes lean bien antes de contestar y sobre todo que consulten si ya no se recuerdan del tema. Veamos, inciso 1, los géneros literarios son, sería el inciso C, conjunto de textos con características comunes de acuerdo con su forma y su tipo textual. O bien, acá que hay que leer este texto y contestar las preguntas que dice aquí, en inciso 3, ¿cuál es el tipo de narrador que presenta el texto? Protagonista. Recuerden que el narrador protagonista es el personaje principal de la historia y además de eso está narrando la misma. Pues bien chicos, entonces, realicemos un excelente trabajo. Tengan un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.